¿Qué es la reunión? Y distintos aspectos que tienen que ver ya con cuestiones puntuales de cada departamento, así que es importante trabajar en equipo con los distintos senadores y seguramente lo haremos también en la Cámara de Diputados y poder ir consensuando un proyecto de presupuesto. En definitiva se ha tratado también lo que es la situación, por ejemplo, de las escuelas privadas y también tienen una situación complicada en estos días. También, ustedes saben que dentro del sistema público educativo está el de gestión privada, hay más de 80.000 chicos, una gran cantidad de familias salteñas que envían sus hijos a algunas escuelas privadas. Y la idea, bueno, obviamente también el Estado está ayudando, está sosteniendo el sistema de gestión privada en los casos que correspondan, como para poder de esa manera ayudar a esas cantidades de chicos que de otra manera tendrían que dejar esos colegios. Y, bueno, eso obviamente impacta negativamente también en las escuelas públicas. Así que sí, también hemos hablado de eso, ver cómo acompañamos al sistema de gestión privada con el presupuesto. Cada año se trabaja ese tema y así en cada uno de los ítems. Es una reunión muy productiva porque, obviamente, cada región también de la provincia tiene su particularidad. No es lo mismo el Chaco Salteño que la zona de los Valles Calchaquíes, que el Norte, que el Valle del Erma. Cada uno tiene sus dificultades, sus particularidades. Hemos hablado también de las tecnicaturas, de las ofertas de formación para el trabajo que tienen que tener nuestros jóvenes. Así que, bueno, muy importante. Por último, comienza ya, es inminente el inicio de este programa extra presupuestario de 2.900 millones en arrelo de escuelas. Sí, obras públicas de la provincia, también el gobernador pidió que se avance en reparaciones de techos. Ustedes piensen que tenemos más del 30%, casi el 30% de las escuelas de establecimientos educativos que tienen más de 50 años y hay que hacer mantenimiento de techos, de electricidad, reparar cuestiones que tienen que ver con el servicio de agua. Así que es sumar más recursos a los que se venían trabajando. Al comienzo de año hablábamos de 3.100 millones, claramente a fin de año vamos a superar esa cifra en cuanto a licitación de obra, ejecución de inversiones en infraestructura escolar, que es una deuda histórica. No lo vas a resolver de un día para el otro, pero como dice el gobernador, la idea es que cada año se invierta más en infraestructura escolar y así recuperando a nuestros establecimientos educativos, porque además no solamente hay que hacer mantenimiento, sino también escuelas nuevas, así que en eso estamos.